hola mis corazones bellos cómo están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy Luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero este canal y su contenido sea su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión vamos a estar haciendo este sombrero espero que les guste que lo hagan bueno pues sin más preámbulo vamos a la lista de materiales para proceder al paso a paso esta talla es de 9 a 12 meses aproximadamente solamente vamos a estar ocupando 60 gramos de hilo para este proyecto voy a estar ocupando esta marca es sinfonía y es de la línea omega este hilo es de 2 milímetros de grosor ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando es el mismo grosor para no alterar el tamaño te recomienda un gancho de 3 milímetros su composición es 100% algodón y voy a estar ocupando un gancho de 3 milímetros vamos a estar haciendo un anillo mágico y vamos a estar haciendo tres cadenas 1 2 3 cadenas y vamos a trabajar un total de 11 puntos altos más perdón vamos a trabajar 11 puntos altos teniendo un total al final de 12 puntos altos contando estas cadenas voy a estar trabajando con un gancho más pequeño chicas a mí no me gusta que me queden orificios a la hora de tejer y siento que este gancho está muy grueso para el hilo pero ustedes pueden utilizar este que estamos utilizando de 3 milímetros juntamos 2 4 6 8 10 12 me sobra uno jaló la colita corta para cerrar este anillo ahora cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado tenemos terminada la vuelta 1 haremos la vuelta 2 y haremos tres cadenas que forman parte de un punto alto en este mismo punto hacemos un punto alto sobre cada uno de los puntos altos vamos a estar haciendo un aumento esto quiere decir que si en la vuelta anterior tuvimos 12 puntos altos 12 puntos altos y estamos haciendo un aumento por cada punto en esta vuelta tendremos 24 puntos altos miren esto es de lo que les hablo a mí no me gusta que quede este tipo de orificio siento que el gancho es muy grande entonces yo voy a utilizar uno de 250 12 aumentos terminamos la vuelta cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado ahora haremos 1 2 3 cadenas que forman parte de un punto alto y hacemos una cadena de separación por cada uno de los puntos altos que en este caso son 24 vamos a estar haciendo una cadenita de separación o sea 24 puntos altos una cadena un punto alto así por toda la vuelta terminamos la vuelta 3 tengo la cadena y cerramos en la primera en la segunda en la tercera cadena tenemos terminada la vuelta haremos 1 2 3 cadenas sobre la cadenita haremos dos puntos altos sobre la siguiente cadenita hacemos tres puntos altos por cada una de las cadenitas que estuvimos haciendo pues vamos a estar haciendo 3 puntos altos y así trabajamos esta vuelta 3 puntos altos por cada uno de las cadenitas que estuvimos haciendo en la vuelta anterior terminamos la vuelta cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado hacemos 1 2 3 cadenas que forman parte de un punto alto y una cadenita de separación nos saltamos un punto en el siguiente un punto alto cadena nos saltamos un punto en el siguiente un punto alto cadena nos saltamos un punto en el siguiente un punto alto cadena nos saltamos un punto en el siguiente el punto alto es así como vamos a estar trabajando esta vuelta un punto alto nos saltamos un punto abajo y hacemos una cadenita terminamos la vuelta tengo la cadenita cerramos en la tercera cadena con el punto deslizado ahora vamos a hacer 1 2 3 cadenas en el siguiente punto hacemos dos puntos altos en el siguiente espacio de cadenita 2 en el siguiente 3 en el siguiente 2 y es así como vamos a estar trabajando esta vuelta en un espacio de cadena 3 en el siguiente 2 3 2 3 2 así sucesivamente terminamos la vuelta y cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado hacemos 1 2 3 cadenas que forman parte de un punto alto y hacemos una cadena de separación nos saltamos un punto en el siguiente un punto alto cadena nos saltamos un punto abajo en el siguiente hacemos un punto alto cadena nos saltamos un punto en el siguiente hacemos el punto alto es así como vamos a trabajar esta vuelta no estamos repitiendo esta y esta terminamos la vuelta tengo la cadena y cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado haremos 1 2 3 cadenas sobre la cadenita hacemos dos puntos altos en el siguiente espacio de cadena 2 en el siguiente 2 en el siguiente 3 esta es la secuencia que vamos a estar haciendo en esta vuelta dos grupos de dos puntos altos un grupo de tres puntos altos así dos grupos de dos puntos altos en el siguiente 3 1 2 3 terminamos la vuelta y deslizamos en la tercera cadena hacemos 1 2 3 cadenas que forman parte de un punto alto y una cadenita de separación nos saltamos un punto abajo en el siguiente el punto alto cadena nos saltamos un punto abajo en el siguiente punto alto cadena nos saltamos un punto abajo en el siguiente punto alto es así como vamos a trabajar esta vuelta estamos repitiendo esta esta y esta terminamos la vuelta tengo la cadena y cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado yo chicas ya no voy a estar haciendo ningún aumento si ustedes quieren más grande este sombrerito lo que tienen que hacer es nos quedamos nosotros con tres y dos grupitos de dos puntos altos y uno de tres en esta vuelta van a ser tres grupos de dos puntos altos y en el siguiente tres en el sí y así sucesivamente van a ir haciendo sus aumentos hasta tener el largo que ustedes necesiten bueno ahora lo que yo voy a estar haciendo son tres cadenas sobre la cadenita un punto alto sobre el punto alto un punto alto y así voy a trabajar esta vuelta como les digo yo ya no voy a trabajar ningún aumento terminamos la vuelta cerramos en la tercera cadena 1 2 3 cadenas que forman parte de un punto alto y una cadena de separación nos saltamos un punto abajo en el siguiente punto alto saltamos una cadenita nos saltamos un punto abajo en el siguiente punto alto así voy a estar trabajando ya estas vueltas como les dije yo ya no voy a estar haciendo ninguna vuelta de aumentos voy a trabajar un total de 15 vueltas mis corazones aquí están las 15 vueltas ahora voy a estar haciendo una cadena y voy a trabajar un medio punto en el punto alto sobre la cadena medio punto sobre el punto alto un medio punto en vez de trabajar punto alto voy a trabajar medio punto voy a estar haciendo tres vueltas de medio punto aquí hay otra cosa que les quiero comentar si ustedes quieren hacer aquí el punto alto doble y saltarse más puntos para que ustedes pasen un listón por esta parte lo pueden hacer pueden hacerlo del tamaño del listón que ustedes vayan a poner aquí entonces voy a trabajar tres vueltas en medio punto mis corazones tengo dos vueltas en medio punto voy a hacer esta vuelta 3 pero voy a hacer una esta vuelta en aumento voy a hacer 1 2 y un aumento o sea dos medios puntos en ese mismo punto repito 1 2 3 un aumento es así como voy a estar trabajando esta última vuelta de medio punto terminamos la vuelta y vamos a estar haciendo ahora 1 2 3 cadenas por la hebra delantera voy a estar trabajando un punto alto por cada uno de los puntos voy a trabajar un punto alto pero tomando la hebra delantera de esta manera así pueden hacer también medio punto alto terminamos la vuelta vamos a estar haciendo 1 2 3 cadenas el siguiente punto lo vamos a tomar por delante el siguiente normal el siguiente por delante perdón es este normal por delante normal y por delante es así como voy a estar trabajando esta vuelta un punto alto normal un punto alto por delante es así como voy a estar trabajando estas vueltas terminamos la vuelta y repetimos 1 2 3 cadenas y el punto que está por delante lo vamos a seguir tomando por delante el que está normal pues normal por delante normal es así como voy a estar trabajando estas vueltas el punto que está por delante por delante y el que está normal pues normal voy a trabajar cuatro vueltas eso quiere decir contando ya está que hice en punto alto tengo 1 2 3 terminó esta vuelta 3 y hago una vuelta más para tener las cuatro que necesito así nos queda que lo pueden ver ustedes ya ha terminado bueno pues esto fue todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalar un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto